El presidente de la Cámara Nacional de Comercio de Tepatitlán, Juan Ramón Ramírez, y el director Jorge Alberto Alcalá, externaron ante los medios locales que del día 15 al 18 de noviembre, por tercera ocasión, se realizará el fin de semana más barato del año, el Buen Fin. Asimismo, invitaron a quienes estén afiliados a dicha Cámara a participar en él, o bien, empresarios que aún no estén afiliados, a unirse al proyecto. Se cumplan las promociones y descuentos ofrecidos. Se exhorta a los consumidores a comprar en establecimientos formales para contar con la calidad y garantías necesarias. Este programa servirá para reactivar el mercado interno y generar más empleos. Hacemos una enorme invitación a todos los sectores de la economía y la sociedad para participar en esta fiesta de compra-venta y en beneficio de la población. El Buen Fin llegó para quedarse. Hablemos y actúen un bien por México. Estamos listos para lanzar una vez más en nuestra calidad de coordinadores generales del sector privado, con el apoyo de los tres niveles de gobierno, organismos empresariales, hermanos y asociaciones públicas, así como privadas de todo el país, a realizarse del 15 al 18 de noviembre próximo. Como novedad, esta emisión del Buen Fin repartirá boletines en los cuales se mostrarán las empresas participantes en la emisión del Buen Fin 2013, así como sus productos. En este caso, ¿qué se espera para este 2013? Superar entre un 10 y un 12% los logros del año pasado, un estimado en ventas por alrededor de 160 mil millones de pesos en toda la República, participación de más de 335 mil empresas, que significan alrededor de un 50% de las afiliadas totales a las cámaras de comercio. Lotería o sorteo fiscal, a propuesta de la Concanaco Servitur, las autoridades hacendarias estudian autorizar la lotería fiscal para premiar a los consumidores que hagan sus compras en establecimientos formalmente establecidos. Posteriormente les daremos mayores detalles. El Gobierno Federal entregará parte de los dominandos, quincenas anticipadas, bonos y gratificaciones de fin de año para alrededor de 2 millones de burócratas, en espera de que sumen a la convocatoria gobiernos estatales, municipales y empresas privadas. Cada vez más y más empresas se registran en las páginas electrónicas www.canaco.com.mx o en www.elbuenfin.org. Ha ido en demasiado crecimiento, si ha crecido bien el buen fin, porque ya sea, como son beneficios muy atractivos para las personas, los clientes y las empresas, por eso ha ido en constante crecimiento. Comentarles pues que mucha gente todavía aún se confunde, puede ser que creen que el buen fin solamente se da en las tiendas departamentales y los grandes, porque al final de cuentas la publicidad que nosotros vemos en televisión o la que maneja con Canaco, pues hablan de empresas importantes, empresas ya que están establecidas probablemente como anclas en algún centro. Si desea que su empresa forme parte del buen fin, estos son los requisitos. ...está registrado en Hacienda, segundo, o sea, tener tu registro, o sea, segundo, justamente está registrado en la Cámara de Comercio, tercero, registrar en el buen fin, cuarto, llevar a cabo, o sea, que el descuento que se vaya a ofrecer sea un descuento real, porque cuando estamos hablando de descuentos, cuando probablemente no pueden ser promociones, por eso digo, que realmente la promoción o el descuento sea un descuento real, no ficticio. El director de Canaco, en Tepa, destacó que las empresas que participarán deberán manejar por lo menos un 10% debajo del precio de su mejor oferta en el año. Además, invitó a los compradores a revisar los precios que las empresas expiden y a compararlos con los precios que tendrá el buen fin por tercera ocasión. Central Noticias, Jade Castellanos.